SOBRE NATURAL BEAT por un tiempo limitado y ojo solamente hay mil licencias disponibles me acabo de enterar este regalo está creo que desde esta mañana así es que no me hago responsable si ya se han acabado estas mil licencias no tengo manera de comprobar cuántas licencias te han reclamado cuántas aún están disponibles así que me voy a tirar al agua prácticamente con este vídeo y espero que así sea 100 personas de este canal puedan lograr obtener una licencia de este complemento con eso me daría por satisfecho este complemento se llama concept 2 como te digo es de la empresa crotos y ya te voy a decir cómo vas a poder obtener una copia de este complemento y va a ser algo muy sencillo vas a tener que llegar hasta la página de crotosaudio.com y vas a crearte una cuenta con esta página luego vas a hacer la compra de este complemento yo te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo y vas a clicar aquí donde dice voy no y luego vas a ocupar un cupón que te voy a estar arriesgando también en la descripción para que puedas hacer la compra de este plugin que tiene un costo de 149 dólares y como te digo están regalando mil licencias ojo vuelvo y repito no me hago responsable si ya se han acabado las licencias recuerden que estos regalos salen y eso es como pan caliente la gente viene como hormigas a la miel a coger todas sus licencias así que espero que todavía queden algunas disponibles luego en los comentarios no me digan que los estoy engañando o que no era cierto no es totalmente cierto de hecho yo tengo mi plugin como lo pueden ver activado dentro de mi dao y yo no tengo 149 dólares para comprar esto te voy a dejar como te digo el pon en la descripción de este vídeo al igual que el enlace para que te crees tu cuenta y hagan la compra con este cupón luego descargas este complemento y al momento de que tú lo abras aquí en tu dao te va a aparecer una ventana emergente que te va a decir si quieres activar los días de prueba o si tienes una clave de licencia vas a copiar la clave de licencia que te queda en tu cuenta la vas a pegar aquí y así vas a activar este complemento para que lo empieces a utilizar este es un sintetizador bastante bueno y según lo que leí está enfocado en sonido cinemático ya te lo vas a poder probar si es que logras adquirir una licencia así es que bueno voy a dejar este vídeo lo más corto posible no va a tener review porque te digo solamente son mil licencias que hay disponibles la verdad se me hacen muy pocas y espero que a la hora de yo subir este vídeo aún queden algunas disponibles para que algunos de ustedes las puedan reclamar y así obtener este complemento así que eso será todo por este vídeo ya sabes si este vídeo te gusta regalamos la de suscríbete al canal y comparte este vídeo para que muchas más personas puedan obtener estos regalos comenta si lograste adquirir una licencia de este complemento y nos vemos en el siguiente chao